Si quieres, podemos empezar hablando un poco de la situación actual en España, en el tema de suicidios. Y yo creo que lo más relevante, lo más importante, es hablar de cifras, de números. ¿Cómo está la situación a día de hoy en cuanto al número de suicidios en España? Bueno, pues desde que se computan las cifras, desde el año 1906, las últimas son las más altas alcanzadas en la historia, desde que se registran 4.097 muertes por suicidio en nuestro país. Esto supone 11 muertes diarias, una muerte cada dos horas y cuarto y un intento de suicidio cada siete minutos y medio. En lo que dure esta entrevista, lo ignoro, pero cada siete minutos y medio una persona en nuestro país va a intentar suicidarse. Hostia. Hostia. Sí, sí. ¿Eso es en 2022? En 2022, sí, son las últimas cifras. Antes teníamos, anteriormente el INE publicaba las cifras de muertes por suicidio con dos años de antelación. O sea, con dos años de posterioridad. Ahora, afortunadamente, ya contamos con las cifras de 2022, de las de 2023 saldrán en 2024, y esto nos ayuda a actualizar las herramientas teniendo un perfil sociodemográfico, delimitando o ayudándonos a saber, por ejemplo, de cada cuatro suicidios, tres son varones y una son mujeres. Bueno, pues esto nos hace ponernos las pilas para saber en qué grupos hay que intervenir más. Se viene hablando mucho en los medios de comunicación de suicidio infanto-juvenil. Y esto es algo que nos preocupa y que nos interpela como sociedad. Oye, ¿qué estamos haciendo que nuestros menores se suicidan? Cuando hablamos de juvenil, ¿de qué edad estamos hablando? Menores de 30 años. Menores de 30 años. Menores de 30 años. Entre 15 y 30 años. Menores de 14 años es muy raro, pero ha habido algún caso. En el año 2022, puede que me equivoque, porque cito de memoria, me parece que en el año 2022 no viene ninguno. Pero de 15 a 29, se está hablando mucho de ese número de suicidios, pero en la franja etaria, los que más se suicidan son los mayores de 79. Me explico. En menores de 30 años, de cada 200 intentos, uno lo consigue. Pero en mayores de 79 años, de cada dos intentos, uno lo consigue. Y en el año 2021-2022, fallecieron cerca de 1.000 ancianos en nuestro país. 1.000 ancianos, que se dice pronto, por suicidio. Qué pena que nuestros mayores lleguen a ese momento del final de sus vidas de una forma tan triste. Cuando igual hablamos de 22, 24 suicidios en franjas de edad de menores. Pedro, y una cosa, para poner un poquito en contexto estos números que acabamos de tratar, ¿qué comparación hay los números de suicidio con otras causas de muerte en nuestro país? Porque creo que es un tema bastante tabú, pero a nivel de números está ahí arriba, ¿no? Claro. Bueno, el suicidio pasó a ser la principal causa de muerte externa en nuestro país a partir del año 2008, que era, por aquel entonces, eran las muertes por accidentes de tráfico, ¿no? Fijaos, desde el año 2000 hasta el año 2020, disminuyeron las muertes de accidentes de tráfico de 6.000 muertes al año, 6.000 muertes al año, a unas 1.400, ahora estamos en 1.790 en el año 2022. 1.790 versus 4.790 por suicidio. Es que son tres veces más. Claro, casi tres veces más. Comparándolo con otras muertes que son graves problemas de salud pública y sobre los que estamos muy concienciados, ¿no? Como los accidentes de tráfico. Fijaos cuántas cosas se han hecho respecto a los accidentes de tráfico. Y esto no ha pasado por contratar más médicos, más enfermeras ni más psicólogos. ¿En qué ha consistido? En sensibilizar y poner en marcha distintas medidas. Coges el coche de vacaciones, el cartel luminoso. El año pasado, no sé cuántas muertes por accidente de tráfico en Semana Santa. El cinturón obligatorio, las multas, el carnet por puntos, el ABS, las medidas de seguridad, anuncios en radio, prensa y televisión de cierto contenido y de cierto impacto emocional. Cuidado que se han hecho cosas. Y eso no ha pasado por contratar más médicos, enfermeras o psicólogos, ¿no? Muertes por homicidios. Son 14 veces más muertes por suicidios que por homicidios en nuestro país. Homicidios hablando, incluyendo, por ejemplo, la violencia machista también. Por violencia machista, por violencia de género, son 84 veces más muertes por suicidio que por violencia de género. Si comparamos las partidas presupuestarias a una y a otra causa… ¿Cómo son? Pues no sé las cifras actuales de cuánto se invierte, pero hace poco el Ministerio de Igualdad solicitaba mil millones de euros anuales. La partida presupuestaria para la prevención del suicidio, el Plan Nacional, son 100 millones de euros. Para Salud Mental… Por supuesto que se destinó al Ministerio de Igualdad, eran de 20.000 millones en cinco años. Ese era el 20.000 millones en cinco años. Para Salud Mental de todo el país son 100 euros, pero Salud Mental incluye demencias, incluye… O sea, no es solamente suicidio, sino es toda Salud Mental. La importancia, por supuesto, de invertir en violencia doméstica, por supuesto. Totalmente, talmente, sí, una cosa o la otra. Pero son 62 muertes o 50 muertes entre 40 y 60 anuales y estas son 4.097. Es que obedeciendo a criterios científicos, ¿vale? Esto es una cuestión de morbimortalidad. Y voy a poner un ejemplo muy fácil de entender. Durante la COVID en España moría más gente por COVID o por peste bubónica. No había peste bubónica en España, ¿no? Claro que no. Se invertía dinero en investigación, en vacunas, en medidas de autoprotección. Vamos a ver, ¿por qué mataba más el COVID? Mató a muchísima gente el COVID. Había que investigar para ponerle solución. En una causa que, además, el suicidio incluye 1.055 mujeres. 1.055 mujeres fallecieron por suicidio y no hay una partida presupuestaria específica para la prevención del suicidio y el Plan Nacional ni está ni se le espera, el Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Surgió en el año 2017 una iniciativa en Navarra por parte de Ñigo Allí de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio en 2017 que todavía no ha entrado en vigor. Estamos en 2023. Seis años a 4.000 muertes han muerto 24.000 personas por suicidio en nuestro país desde que se elaboró ese Plan Nacional de Prevención del Suicidio que todavía no ha entrado. ¿Quién no lo aprueba? Bueno, pues cuando se lleva al Congreso… ¿Cuál es la razón que se da desde el Congreso para decir no, esto no es una prioridad, teniendo estas cifras, es que no tiene ningún sentido? Pues depende de quién lo presente porque es oposicionismo puro y duro. Si A dice prevención del suicidio, B dice que no. Si B dice prevención del suicidio, A dice que no. O sea, da igual quien estés, básicamente. Y de hecho, yo quiero poner énfasis en eso. No se trata de echarle los muertos a la cara a ningún partido político. No se trata de eso porque esa no es una estrategia correcta para avanzar. Se trata de, efectivamente, que esto se convierta en un problema de salud pública, que se tome conciencia y esto no depende de ningún partido. Que se nos está muriendo la gente porque se suicida. Que son muertes evitables. No es predecible, pero sí es prevenible. Haciendo una comparación, leí hace poco y me pareció muy oportuna, con los accidentes de tráfico. Yo no sé si se va a estrellar en la curva que hay llegando aquí uno pelastra blanco del año no sé cuántos o un BMW negro del año 2023. Yo no lo sé. Pero sé que si esa curva se pavimenta bien, se da visibilidad, se ponen señales, probablemente en esa curva no haya más accidentes. Se reduce el riesgo muchísimo. Eso es. O se pone cinturones en los coches. Todas las medidas. Es prevenible, pero no es predecible. No sabemos quién lo va a hacer. Aunque sí que tenemos ciertas señales y ciertos perfiles. ¿Qué pasa, trippers? Si te ha gustado este clip, no olvides apoyar el canal, suscríbete, síguenos en las redes sociales y nos vemos en el siguiente trip. Nos vemos.